Como aconteció en la Cámara de Diputados, el neurocirujano tucumano Pablo Garretón participará del debate que se dará en la Cámara de Senadores en torno a la despenalización del aborto. Espero que en el Senado haya un poco más de seriedad para poder tratar este tema tan delicado, que en definitiva es una cuestión de vida o muerte porque no es otra cosa. Hay también una cuestión que tiene que ver con esta media sanción que obtuvo la ley que involucra a las instituciones privadas, a las clínicas privadas. Así es, sí es una ley realmente vil. Yo no la puedo calificar de otra manera porque en este caso estaríamos, todas las instituciones estaríamos obligados a practicar estos abortos llevados a media sanción por estos diputados que, ¿por qué no lo hacen ellos? En todo caso, si son tan patriotas que lo hagan ellos a ese trabajo. Eso no lo vamos a hacer. Los médicos no lo vamos a hacer bajo ningún punto de vista. Y en el caso de nuestra institución, si nos obligan y llegamos a ese punto, la tendremos que cerrar, la tendremos que cerrar y trabajaremos de otra cosa. Pero eso no vamos a hacer nosotros. Si sale justamente esta ley, así como ha venido de diputados, ¿existe la posibilidad que las clínicas privadas que no deseen llevar a cabo los abortos lleven adelante acciones legales? Y mira, la verdad que entrar en esa, la justicia tiene tantas cosas para ocuparse hoy, venir a meterse con esto, me parece lo más inoportuno, lo más fuera de lugar, me parece una impericia política la de estos diputados, me parece una cosa, no sé si es para reír o para llorar, pero me parece una barbaridad absolutamente inoportuna. La justicia tiene que ocuparse de otras cosas mucho más importantes antes que andar persiguiendo a médicos para que hagan abortos. Gracias por ver el video.